Y hoy haciendo la presentación y no está grabando la cámara, oiga, otra vez Aniwaseyo chingus, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume La verdad es que, miren hermanas, tenemos harto chisme pendiente Hay un chorro de temas que ya se me pasaron por no grabarlos Entonces, ¿qué les parece si el día de hoy nos echamos una platicadita, un chismecito muy a gusto Acerca de lo que ha estado sucediendo dentro del mundo del entretenimiento coreano De algunos escándalos que ha habido allá en el mundo de las luminarias coreanas Y sobre todo vamos a hablar de K-O's, bebé Porque lanzó una canción con mucho beat de K-Pop Que de hecho la Kenya Oz ya había mencionado a través de sus redes sociales Y de hecho en varios otros videos que sube a su canal de YouTube Mencionó que ella es muy fanática del K-Pop Y ha mencionado en varias ocasiones a varios grupos de K-Pop Entonces, yo cuando escuché esta nueva canción de la Kenya Oz No me sorprendió que traiga todo este beat del K-Pop Y que además su video musical esté muy inspirado en el mundo del K-Pop Me pareció una fantasía porque además ¡Qué bonito se ve cuando hace las cosas bien! Porque Kenya Oz no es la primera artista latina que ha intentado traer la fórmula del K-Pop A sus videos musicales o a su estilo musical Ya lo han intentado varios otros artistas Pero pues nada más no cuaja No funciona No le sale Y a aquellos bebé ¡Ay, qué bárbara! Pero mira, hay unos cambios Yo dije, qué bárbara Mi comadre conoce mucho de los K-Pop Porque hay por ahí mucha inspiración En las ESPA Hay mucha inspiración en las Blackpink Y cuando me refiero a que hay inspiración En estos grupos de K-Pop No lo digo como forma negativa Sino al contrario Me da mucho gusto porque lo está haciendo muy bien Y porque además la música es universal Oigan, y qué rico se siente Que una mujer tan empoderada como Kenya Oz Una mujer mexicana la esté dando durísimo con esta canción Porque te digo, además, lo hizo muy bien Pero bueno, ahorita te voy a platicar como más a detalle Adolescente ya no soy Pero me sumo a las grandes filas de los Keninis Y voy a empezar un movimiento para que Kenya Oz También lance su lightstick ¡Ay! Si la J Balvin se atrevió ¿Por qué no mi Kenya Oz bebé que nos lance una lightstick? ¡Ay, se la compraría! Que de hecho hace tiempo Hace como que como en el mes de marzo Lanzó un álbum, ¿no? Un vinilo, un disco Que estaba precioso Ahora, esto nada tiene que ver con Kenya Oz Pero en los últimos meses En el último año y medio Me he dado cuenta que se ha puesto muy de moda Este tipo de tipografía Este tipo de letras Como muy neonescas Como muy futuristas Pero como Como que, no sé Como muy góticas Pero muy cromáticos Se ha puesto muy de moda Utilizar esta gama de colores muy cromáticos Como muy color plomo ¿Cómo se llama este? Uránio Te iba a decir No, verdad Eso es con lo que hace la bomba atómica Joto Que el otro día estaba yo viendo un documental de la bomba atómica Vayan a buscarlo Está en YouTube Se llama La Bomba Y está muy interesante Porque hay cosas que yo no conocía De todo esto que pasó durante la segunda guerra mundial Y te deja con el ojo cuadrado Y hay unos datos bien aterradores Como por ejemplo Yo no sabía que Porque cuando vas a la escuela Cuando vas al colegio Te enseñan pues toda la primera La segunda guerra mundial La guerra fría Todos estos eventos históricos Que han marcado a la humanidad Pero pues hay mucha información Que no Que no te la dan Como por ejemplo esto Que cuando explotó la bomba Las bombas en Hiroshima y Nagasaki En el radio más cercano Los Los calores La temperatura Logró superar Creo que El millón de grados Celsius Y que por eso La gente que estaba ahí Se desintegró Eso yo no lo sabía Yo creí Yo sí sabía que Había sido Muy letal Y que había Terminado con la vida De muchísima Muchísima gente Pero yo no Yo no sabía Nunca me imaginé Que cuando cayó Porque ni siquiera cayó Al suelo Qué bárbara Hablamos de K-pop Hablamos de la segunda guerra mundial Aquí es para todos Para Es cultura general Pero En el documental Te mencionan que Esa cosa detonó A 600 metros Por encima del suelo Y que En cuanto estalló Es chingadera Desintegró O sea No es que Quemó No Mamona Desintegró A la gente O sea La deshizo Las desapareció Así Pum Como por arte de magia Pero ya ni la vada cadabra De Harry Potter Se atrevió tanto Porque pues deja el cuerpo No Esto no Hermanas Y de hecho Ahí en el En el documental Se mencionan muchos datos Escalofriantes Que al final de cuentas Forman parte de El acervo histórico De la humanidad Que Tenemos como evidencia El pasado Digo no sé por qué Los humanos no entendemos Ay mira lo que está pasando Ay Porque ahorita te voy a hablar Ay es que aquí en este video Vamos a hablar de todo Ahorita te voy a hablar De todo lo que sucedió El día de ayer en Japón Oye Activaron las alarmas De ataques nucleares Porque Los norcoreanos Lanza Están haciendo pruebas balísticas Desde el día 24 de septiembre Y una de las pruebas Uno de los artefactos Que está probando Corea del Norte Pasó por el cielo japonés Y esto hizo que el primer ministro Activara las alertas Y le pidiera a la población De ciertas regiones de Japón Que se refugiaran Dentro de edificios O debajo de la tierra Porque había alerta Que ahora por otro lado Esto sucede muy comúnmente Dentro del territorio japonés Y dentro del territorio surcoreano Porque pues debido A todo el conflicto Que existe principalmente Con los Vecinitos de Corea del Norte Esta zona del mundo Siempre está como Alerta de cualquier tipo De situación Por eso te digo Que tenemos el pasado Que justamente Ahorita Con todo esto Que pasó de la reina Como que Nos dio el boom De querer saber Acerca de eso Y pues mira No podemos tapar el sol Con un dedo Y la vida de la reina Chabela Estaba ligada A la segunda guerra mundial Porque pues ella creció En ese En ese lapso de tiempo Entonces estaba viendo Justamente también Como documentales Que hablaban de ella Y que hablaban acerca De la segunda guerra mundial Y todo lo que desencadenó Ay no Una cosa Bárbara Hermana Que no te da la cabeza Para entender Tanta información Y para entender Tanto de lo que La humanidad ha hecho Y como nos hemos agarrado A chingadasos Como si fuéramos Vila animales Y somos eso Bestias Al final de cuentas Mira como Empecé hablando De Kenya Oz En el Kpop Y terminé hablando De que somos bestias Animalongas Oye hermana Y te recuerdo Que te puedes suscribir A este canal Activar la campanita De notificaciones Para que así Youtube A ver Si te avisa Cada que yo subo Un nuevo video Con chisme coreano También te recuerdo Que me puedes seguir En todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Y no seas culera Si te sale algún anuncio En este video Pues hermana Velo completo No lo quites Porque así me ayudas A que yo te pueda Grabar más videos Y para ahorrar Para el boleto De las pinks Si es que vienen A Latinoamérica Porque ya vi Que mucho influencer Que gana Los grandes millones Se van a ir A Barcelona Se van a ir A las Europas A ver a las black pink A las negro rosa Y yo Que me dedico a eso No logro juntar Pero ni para medio vuelo Oye Pero yo rezando Yo tengo A por allá Tengo un altar Donde tengo puesta A la Yiso Y tiene su velita Su sirio pascual Y hasta que ese sirio pascual Se consuma Yo tengo para Hacer los grandes ahorros Y ojalá que Las negro rosa Confirmen Este Su llegada a los méxicos Que por cierto Las negro rosa Rompiendo récords Porque Están en billboard Están en itunes Están en las listas De allá de corea Recientemente Se volvió A revelar La lista De las posiciones Dentro de billboard Dentro del hot 100 Y del hot 200 Que son las dos listas Principales de allá De billboard Y las negro rosas Siguen dominando Ahora si ya Entrando de lleno Al tema De la kenya os Mia mia Es una canción Que se lanzó Recientemente Por parte de Que ellos bebé Y rápidamente Esta canción Llamó la atención Del público Porque pues Mis comadres De la internet Ya sabes que Están al tiro Y entonces Pues la canción De la que ellos bebés Empezó a hacer Tendencia En tiktok Ya sabes que ahorita La reina De las redes sociales Es tiktok Y la que marca La tendencia Es tiktok Y ni modo Que soporte Instagram Y facebook Y youtube Y todas las demás Lanzó Mia mia Lanzó Su video musical Y entonces Las fanáticas Del kpop Ahora Paréntesis Yo no sabía Que dentro De los fans Del kpop O sea Dentro del fandom De kpop Es muy popular Kenya os Yo esto no lo sabía Yo creí Que la gente Que seguía Kenya os Estaba principalmente Como en youtube Como dentro de tiktok Y es que por eso Yo no era tan afín Al fandom De kenya os Porque yo si sentía La brecha generacional Bien grandota Digo Las chavitas Que siguen ahorita La kenya os Cuantos años tienen Señor productor De que entre 14 15 16 17 20 Máximo 22 Y una señorona Ya como yo Oye Si se Siento la mirada De las chavitas Que tienen el colágeno A flor de piel En cambio Una Hermana Ya sacándole La mayor ventaja A la última gota De colágeno Que tenemos en el rostro Porque ya me estoy Acercando Al tercer piso De la vida Por eso es que Yo si sentía Mucho La brecha Generacional De De la gente Que sigue a kenya os Y de la música Que hace kenya os Y que hacen Generalmente Todos estos youtubers Principalmente Los youtubers Que son como Del norte De méxico Como de tijuana Y ahí Que son los más aventureros Yo admiro mucho Esa gente De las internets De como de tijuana De todo ese lado Son muy aventureros Ellos no se rajan Ellos quieren canción Sacan canción Quieren línea de maquillaje Sacan línea de maquillaje Ahora por otro lado También sería un poco injusto Encasillar a kenya os Como una youtuber Que saca canciones Porque desde hace Vario año La K.O.S. Bebé Ya no es una youtuber Que lanza música Ya es una cantante Que además Hace videos en youtube Porque ya tiene una carrera Como cantante Porque aparentemente Creo que ya Está fichada Por una Por una disquera Y si no Yo no sé Que están haciendo Las disqueras Que no Ponen el ojo En esta señora Que está dando Mucha propuesta Y ahora que lanza Esta canción Yo soy la más fan Ya me veo Yo puteando Con esa canción Yo no salgo De antro Yo no salgo De fiesta Pero si Cuando hago ejercicio Me vuelvo La más putona Cuando hago ejercicio Yo es como Si estuviera En una pasarela Como si estuviera Yo a medio Antra Bogueando Y cuando hago Spinning Y así Entonces Ese es mi momento En el que yo Pongo mi playlist Y ese es el momento También en el que Yo escucho K-pop nuevo Y ahí es cuando Una canción Me atrapa O no me atrapa Si una canción Por más Melancólica que sea Me da el beat Para seguir Porque yo hago ejercicio Al ritmo de la música Soy esa vieja ridícula Que si la canción Va lenta Yo voy al beat De la música Y hasta pongo Cara triste Cuando está una canción Melancólica Y hago el spinning Estaba yo escuchando Esta canción De Mia Mia Y yo dije Oye Aquí fácil Este video musical Podría ser Un video De la SM Un video De la YG No tanto Siento el concepto Como más inspirado En el concepto visual Que nos ofrece Ese Porque hasta Las letritas El título Está muy inspirado En todo este concepto visual Que nos ofrece El K-pop Porque me eché Todos los videos musicales De la Kenya Oz Y no es la primera vez Que Kenya Oz Tiene referencia A el contenido Al entretenimiento Asiático Tampoco es la primera vez Que Kenya Oz Menciona Que es fanática Del K-pop Ella lo ha mencionado Y en su video Más reciente De YouTube Donde mencionó Que le gusta el K-pop Es en un haul Que ella hace De ropita De outfits Me eché una revisitada A todos sus videos musicales Y si Este es el video musical Por lo que vi Que cambia completamente El estilo Porque Todos sus videos musicales Son como Muy del estilo De lo que se hace En videos musicales En el norte del país Como mucha opulencia Mucha luz neón Y normalmente Tienen cambio Entre dos o tres escenas Diferentes Pero no hay tanto Tanto concepto visual Y creo que este video musical De Mia Mia Si tiene un concepto Visual bien definido Mia Oz Transmite lo que Quieren transmitir Ahora También En la producción Del video musical Está muy inspirada En los videos musicales Del K-pop Está muy inspirado En la nueva propuesta Del K-pop Y te digo Que está muy inspirada No con el afán De comparar el trabajo De Kenya Oz Porque me parece Excelente Lo que está haciendo Esta mujer Me parece Muy atinado La forma En la que lo hizo Y como lo desarrolló Me parece Que es un producto Muy bien hecho Y que por eso está gustando Tanto a todo mundo Y que por eso Logró llegar Al mercado De los fanáticos Del K-pop Porque llegarle Perdón Eso si hay que mencionarlo Que una propuesta Musical Y visual Le logre gustar Al fandom Del K-pop Y que no sea K-pop Es muy difícil Como está Inspirada En el K-pop Pero además Es una muy buena Inspiración Y es una muy buena Propuesta Logró llegar No se siente fingido No se siente forzada Yo lo primero Que vi Cuando aparece La Kenya Oz Así con ese Tranjecito blanco Y yo dije Shonha Eso estaba Yo cuando lo dije Yo grité Así como grité Ahorita Dije Mamata Eso es Shonha Porque eso me recordó Puede estar inspirado En muchas propuestas Del K-pop Pero a mí La primera imagen Que se me vino Fue Shonha En Stay Tonight Y que además No dudo que Kenya Oz Tenga conocimiento Del contenido musical De Shonha Porque además De que Shonha Es súper popular En el K-pop Tiene conexiones Con América Entonces luego además Shonha ya colaboró Con Huayna Entonces claro Entonces Yo cuando vi eso Y luego además El Vogueing Que también tiene Este nuevo video musical De la Kenya Oz Y luego esos giros De cámara Y luego esos cambios De melodía Tan dramáticos Son muy del K-pop Que te dan esa vibra Ese sonidito Que además Es un sonido Que el K-pop Está estandarizando Y que es El sonido Que yo No dudo que en unos Tres o cuatro años Este sonido Del K-pop Vaya a dominar El mercado internacional De la música Porque todo mundo Está como Yéndose Hacia esa tendencia Porque están viendo Que eso funciona A las grandes masas Porque están viendo Que le funciona Al mercado musical De Corea Y ellos también Lo van a adoptar Entonces por ejemplo Cuando ella sale Hasta el frente Y atrás Salen las bailarinas Eso es muy K-pop Yo dije Wow Luego te digo Ese cambio de cámara Y luego ese madrazo Que le da No, no No es un madrazo Creo que La ve hacia abajo Y como que le da un pisotón Y se rompe algo Eso es muy de K-pop Eso lo hace Spa Eso lo hace Mucho Strike Kids Cuando le dan Un chingadazo Y sale este efecto De que algo se rompe Y pum Vale Te llevan a otro escenario Pero junto con ese otro escenario Te están dando Otra melodía diferente Y esa melodía Te prende Y te lleva Es como Ay Dios mío Es un viaje musical Muy interesante Que a mí me gusta mucho También lo hizo En mix Este giro De sonidos Este como Ay no sé ¿Sabe a qué me refiero? Esta nueva propuesta De la cuarta generación Que es muy característica De la cuarta generación Porque además Este estilo musical Se está poniendo Muy en tendencia En los grupos De la cuarta generación Del K-pop Y ahí van los De la tercera generación A incluirse a eso Porque si se han dado cuenta En el K-pop Cada generación Tiene un sonido Muy específico Por ejemplo En la primera generación Eran sonidos Muy agresivos Pero también Sonidos Muy de los 90 Sonidos Muy retro Pero Como tirándole Hacia esa modernidad De los sonidos Pop De los años 2000 La segunda generación Tiene toda esta evolución De sonidos De la década Del 2010 Todo lo que estaba sonando Como que es muy característico Y si ustedes Se van a escuchar Los sonidos musicales De la tercera generación En su punto Más álgido Y de la segunda generación En su punto Más álgido Son sonidos Muy distintos El sonido De la segunda generación Es muy característico Y el sonido De la primera generación Es aún más característico Y justamente La tercera generación Tiene también Su mezcla de sonidos Lo mismo está pasando No con la cuarta Los grupos de la cuarta Son los que están ahorita Llevando la batuta De los sonidos musicales En el K-Pop Las agencias Saben lo que está sonando Lo que quiere el público Y se lo están dando Y se lo están dando A los grupos De la cuarta generación Y entonces Este es el sonido Que va a predominar Y luego además Que el K-Pop Se está haciendo Tan global Este sonido Se va a replicar En muchas más propuestas De otros artistas Que no necesariamente Tengan que ver con Corea Y eso está fantástico ¿Sabes? Eso está fantástico Porque tienes propuesta De todos lados Y a la gente Que no le gusta el K-Pop Por el idioma Tiene una propuesta musical Más o menos Inspirada en ese sonido Pero con los artistas Que a ellos les gusta Y está genial A mí eso me encanta Oye comadre Y pasando a otro tema El concierto gratuito De BTS En Busan Esto ha sido un Desde que se anunció Este tema Ha acaparado mucho La atención Tanto por el impacto Que está teniendo Por la organización Por la forma En la que se va a desarrollar Y porque además Es un concierto gratuito A gran escala Inicialmente Estaba planeado Para llevarse En una zona Puertuaria A la orilla del mar Dentro de Busan Para los que no sepan Todo este tema Del concierto gratuito De BTS En Busan Es porque Busan Está buscando La candidatura Para ser parte De las ciudades Que compitan Para albergar La sede De la Expo Global 2030 Entonces Como parte De toda esta Este despliegue De eventos Para endulzarle El ojo Al público Y a los organizadores De que Busan Una ciudad Coreana Está a la altura De albergar Un evento Global Como lo es La Expo Global 2030 Es que están Haciendo este Despliegue De eventos Para demostrarle Al mundo Que Busan Puede ser Un buen anfitrión Para esta Expo Global Por eso Es que nace La Expo Busan 2030 Que se va a celebrar Ya en 15 días Hermana No menos En 10 días Porque esto Lo estoy grabando El 5 de octubre Y esta Expo Se lleva a cabo El 15 de octubre Ya Estamos a nada Y aún sigue habiendo Temas sobre eso Busan Es una de las ciudades Más importantes De Corea del Sur Económicamente hablando Y culturalmente hablando También Pero además Su posición estratégica Junto al mar Le permite ser Una ciudad Puertuaria Quiere decir Que recibe mucho comercio Del puerto marítimo Que tienen Y entonces Este concierto De BTS Iba a llevar A cabo En una zona De la playa Que se iba a construir Especialmente Para este concierto Y que se esperaba Que tuviera capacidad Para más de 100 mil personas Porque según lo anunciado Por el gobierno de Corea Por el gobierno de Busan Y por la Hype Corporation Este concierto Quería albergar A más de 110 mil personas De manera gratuita Hubo un pedo por allá Con el tema De los boletos Hubo un pedo Con el tema De que los hoteles Que estaban cercanos A este lugar Empezaron a incrementar Los costos De las noches De las reservas Cancelaron reservas Que ya estaban hechas Para aumentar los costos Y eran costos Exageradísimos El pedo más grande Con todo esto Surgió luego De que se dio Se dio a conocer Un croquis Se dio a conocer Un mapa Con ciertas restricciones Que iba a haber Dentro de este De este evento Como no introducirán Alimentos No meter este Paraguas No meter cámaras Ya sabes Todo lo que te prohíben Meter a un concierto Pero además También se reveló Un croquis Un mapita De cómo iba a funcionar El escenario Y dónde iba a estar La entrada Cuando se reveló El tema de la entrada Fue un tema Allá en Corea Porque mis comadres Army dijeron No es posible Que un concierto Para más de 100 mil personas Tenga una chingada puerta Dios no lo quiera Hay algo de emergencia ¿Dónde sacas A 100 mil personas Por una puerta? Debe de tener Varios accesos Entonces Army Y las internautas Coreanas Empezaron a quejar De la mala organización Y en un principio Se lo empezaron A tirar A Hive A Hive Le empezaron a decir No pues tienes que poner Más atención Deben de organizarlo mejor Sobre todo Por la seguridad De mis comadres Army Que iban a asistir A este evento Y por la seguridad De los integrantes Se hizo tal alboroto El fandom Exigió Mejor organización A tal grado De que High Corporation Unos días después Anunció Que se había cambiado De manera oficial La sede del evento Y ahora la sede Ya no iba a ser Ahí sobre la playa Sino iba a ser En uno de los estadios Más importantes De la ciudad De Busan Ah Porque la zona puertuaria No está en el centro De la ciudad De donde se iba a llevar A cabo este concierto De BTS originalmente Hacia el centro De la ciudad Es más o menos Como una hora y media De trayecto En tren Entonces está un poquito Retirado Entonces High Corporation Y los organizadores Anuncian que La nueva sede De este concierto Va a ser El main El Asia Main Stadium De Busan El estadio principal De Busan Que te digo Que está como A hora y media De donde originalmente Se iba a llevar a cabo Este concierto Todo bien hasta ahí Porque entonces El fandom dijo Claro ya está Todo mejor organizado Disminuyeron La cantidad de gente Que va a poder asistir Al evento Por la capacidad Del estadio Pero luego surgió Otro pedo Resulta Y esto es a lo que vamos Resulta que Hasta hace una semana Todavía era incierto Ante el público Quien iba a pagar Este concierto Es que es un poco Complicado de explicar Porque se supone Que High Corporation Fue la que Dijo Que se iba a hacer cargo De todos los gastos De este concierto Porque Ni el gobierno de Corea Ni el gobierno local De Busan Ni tampoco Los organizadores Nadie Se aventó el paquetito De pagar Los 5 millones Pasado de 5 millones De dólares Que va a costar La organización Y la realización De este concierto Porque pues Independientemente De si los integrantes De BTS Cobran o no Por la presentación No es el único gasto Porque por más Que ya tengan El lugar Donde se va a llevar A cabo Para empezar La renta Del estadio Cuesta dinero Luego Equiparlo Para ofrecer Un espectáculo A la altura De BTS Es un pedote Porque no le vas a poner Unas bocinas pichurrientas Para que se escuche Todo mal ahí Y eso fue justamente Lo que dijo High Corporation Más tarde Pero resulta Que todo esto De los costos Y quien lo iba a pagar Fue algo que empezó A preocupar Al fandom de BTS Porque High Corporation Había dicho Que ellos Iban a pagar Este concierto Pero High Corporation Lo iba a pagar A través de patrocinadores Que la agencia Había contactado O sea High Corporation High Corporation En ningún momento Dijo Ni tampoco Mencionó Nada Acerca de que Alguien fuera De ellos Fuera a pagar Este concierto Pero pues Resulta que Allí en Corea La KBS Y la Ace VAs Que son los principales Medios de comunicación En Corea Hicieron un artículo Hablando Acerca de que Nadie quería pagar El concierto Gratuito de BTS Que era una factura Que ascendía A más de 5 millones de dólares Que ni el gobierno Abusa Ni los organizadores Y que cuando Le preguntaron A los organizadores De esta expo Ellos dijeron Que habían mandado Correos A 10 de los Conglomerados Más importantes De Corea del Sur Para que patrocinaran Este evento Y para que patrocinaran El concierto de BTS Y que además Los organizadores De esta expo Dijeron que Hype Corporation Había solicitado Que los organizadores Escribieran una carta O sea Un correo electrónico Para que ellos Lo mandaran Hacia esos conglomerados O sea Para que Hype Corporation Lo mandara Y además Los organizadores Dijeron que Ellos Habían mandado Ese correo A Hype Y que la Hype Pues lo había distribuido A lo que inmediatamente La agencia salió Y dijo A ver No, 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 no A nosotros No nos van a cargar Ningún muertito Porque nosotros Ni mandamos Ningún correo Ni solicitamos Ningún correo Y ni siquiera Sabíamos de la existencia De este correo ¿Por qué? Porque la agencia Va a asumir El costo De este concierto A través De sus patrocinadores Patrocinadores Que ya se anunciaron Debajo De los flyers Del anuncio De este concierto Y además En un comunicado La Hype Corporation Dijo que El dinero Que no se logre juntar A través De los patrocinadores Porque la agencia Ya contactó A sus propios patrocinadores Lo va a cubrir La agencia Que con el apoyo De los patrocinadores Que tiene La Hype Corporation Que son Empresas Conglomerados Que trabajan Con la agencia Y que trabajan Con BTS Y que se sumaron A esta gran oportunidad Porque ahora Siendo bien claros Esto es una Super oportunidad Para las empresas Que se van A publicitar Aquí Independientemente Del tema De los impuestos O del objetivo Que haya tenido El gobierno De invitar a BTS Porque ese es otro tema Si quieren que hagamos Un video Únicamente hablando De esto Lo podemos hacer Porque hay mucho De que platicar De este tema De como El gobierno Local de Busan Casi casi Presionó A los integrantes A través De sus familias Como Todo esto Lo estaba Utilizando el gobierno Como para hacer Presión en el tema Del servicio militar Mucha otra gente Hablaba cerca Del tema De los impuestos Que tal vez Hype estaba haciendo Todo esto Por el tema De los impuestos Pero independientemente De todo eso Hype Corporation Dijo Ok Yo voy a pagar Todo este concierto Yo no estoy pidiendo Dinero a nadie Yo no Mandé ni correos Ni pedí el correo Ni nada Nosotros tenemos A nuestros patrocinadores Que se sumaron A este proyecto Y que el dinero Que no se juntó A través de los patrocinadores Que al parecer Si son varios millones De dólares Lo va a cubrir La agencia Porque ahí te va En ese artículo Que hizo la KBS Y la ACBA Mencionaron Que realmente Si la Hype Corporation Quisiera pagar El concierto completo Lo podría pagar Porque la agencia Tan solo En el ejercicio fiscal Del año pasado Ganó varios miles De millones de dólares Que es como Quitarle un pelo al gato Que si quisiera La agencia Podría hacer Varios conciertos Gratuitos Alrededor del mundo Con el dinero Que generaron Las ganancias De toda la agencia Muchos hablaba Dentro de los medios De comunicación De Corea Que Hype Corporation No tiene la necesidad Ni de pedir patrocinadores Ni tampoco De preocuparse Por quien va Para el concierto Porque Únicamente Tomando en cuenta Los dividendos Las ganancias Las ganancias Que generó El año pasado La Hype Bien podría pagar Este Y varios otros Conciertos Gratuitos Fue lo que dijo En los medios De comunicación De Corea Luego de que Se informara De todo esto Que está sucediendo Dentro de la organización Y cosa Que le molestó Mucho a mis comadres Coreanas A los internautas Porque el público Entonces No se fue en contra De la Hype Corporation Dejamos ya a BTS Y a Hype Fuera de esta ecuación Se fue en contra De los organizadores Y principalmente Del gobierno de Busan Y del gobierno De todo el país Del gobierno surcoreano Porque No era posible Que un evento Que tiene fines nacionales Un evento Que a toda costa Beneficie al gobierno Lo estén dejando A responsabilidad De las empresas privadas Cuando el gobierno Debería de ser El que esté detrás De todo esto Porque al final de cuentas Pues todo el beneficio Va a ser Para la población Para el gobierno Para dejar en alto A la ciudad de Busan Que puede competir con esto Y entonces la gente Empezó a opinar Que si esto está sucediendo En la organización El concierto de BTS Antes de la candidatura De Busan No se quieren imaginar Lo que va a suceder En caso de que Busan Sea elegida Como la sede Que tantos otros problemas Va a acarrear Todo esto Hablando meramente De la oportunidad Que todo esto representa Es grandísima Tanto para Corea Como para Para la Hype Corporation Porque además Esto encamina A Corea del Sur Para competir En otros eventos De tal tamaño Porque está demostrando Que tiene la capacidad De organizar eventos De talla mundial Como lo son Las olimpiadas Como lo son Los mundiales De fútbol Y entonces En este punto También Hype Corporation Ve una ventaja Porque al rato Sus grupos Pueden ser los anfitriones De estos eventos Que tienen Exposición mundial Actualmente BTS Ha sido anunciado Como uno de los artistas Oficiales De la copa mundial Y todo esto Es una oportunidad A gran escala A futuro Para Hype Corporation Por eso es que la Hype No se inmuta A la hora de decir Pues yo lo pago Porque ellos Lo están viendo Como un negocio Como una inversión No tanto porque digan ¡Ay! ¿No? Y porque además En su comunicado Oigan Se me acabó la memoria Pero espérense Déjenme Voy a borrar unas cosas Y ya regreso Aquí sigo Ustedes van a escuchar Ya hablamos un chorro Ahorita vamos a Ya vamos a terminar Porque ya Ni nos va a dar tiempo A hablar de todo Lo que les quería contar Bueno ¿Qué les está contando? Ah sí En un comunicado La Hype Mencionó Que todo esto Que está haciendo la agencia Es por amor al fandom Por el amor que le tiene BTS al fandom Y porque además Están cumpliendo Una de las ideas Que ha tenido siempre BTS De ofrecer un concierto A gran escala Gratuito para ARMY Entonces por eso Para la agencia No es ningún problema Todo esto Lo único que representa Un problema Para la agencia Que existan las condiciones Adecuadas Para la celebración De este concierto Es decir Que lo único Que le preocupa A la agencia Es cumplir con los estándares Del nivel de conciertos Que ofrece BTS En el audio En las presentaciones En la calidad Que le van a presentar A ARMY Porque al final de cuentas Pues este concierto Está haciendo para ARMY Claro que va a haber Mucha gente Extranjera Que va a llegar A esta expo Y que van a poder Disfrutar Del concierto Pero todo esto Pues principalmente Va dirigido A ARMY Entonces lo único Que le preocupa A la agencia Es eso Cumplir con las expectativas Que la misma agencia Se pone Cumplir con los espectáculos Del nivel Que ofrece la agencia No le preocupa Ninguna otra cosa Como diciendo Aquí por dinero No paramos Aquí estos Y cuántos conciertos Más te pago Si quiero Te compro Busan Dice Bueno tampoco tanto Bueno quién sabe No sabemos Hay mucho dinero Por allá Pero tú dirás Ya acabó este pedo No hermana Ay porque parece Que te digo Que no tienen llenadero Con esto Resulta que luego De todo esto Surge el tema De el estadio Ya se cambió De lugar Pero ahora Otra vez Otro pedo Que resulta Que este estadio La zona de Busan Por ser una zona Que está muy cerca Del mar Es atacada Constantemente Por los tifones El estadio Sigue presentando Daños de un tifón Que pasó Hace dos años Y que se llevó Las lonas De la El vestimento Del estadio Lo arrancó Que son como Unas lonas Especiales Que se mandan A hacer hasta Alemania Y que salen Carísimas de París Y que este tifón Que sucedió Hace dos años Arrancó Esas chingaderas Y se las llevó Y que como es tan caro Mandarlas A reparar Y mandarlas A hacer Porque además Las tienen que mandar A hacer hasta Alemania Y que cuesta Varios miles de dólares Pues el gobierno De Busan No las ha cambiado La Ah porque Figúrate que Un millón de dólares Les cuesta El chingado Rentar el estadio Puterán de dinero Digo que la carterota De la Hy-Vee Está mira Gordota Gordota Que nos pase unos Dolarucos Oye Pues no han compuesto El El estadio Entonces al público De Corea Mis comadres coreanos Que ya ves que son Ay tan así Tan mamón Mucho la apariencia A ellas no les gusta Que vean La pobreza No les gusta Que les vean Que se les llevó El viento Un ailo De su De su Este De su estadio Dijeron Ay como es posible No 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 hombre Como vamos a presentar esto Como el mundo entero Ah porque este concierto Además también se va a transmitir A nivel mundial Entonces Los internautas coreanos Dijeron Como es posible Que le vamos a presentar Ese estadio Que ni siquiera Tiene los Las lonas Ahí carísimas De París Como es posible Que vamos a Que va a decir La gente Ahí en el mundo Que Como tienen De ese estadio Así dijeron Las internautas coreanas Entonces Los internautas Están Eh preocupados No solamente Por este tema De lo visual Porque entonces Diversas organizaciones Empezaron a ofrecer Alternativas Incluso El fandom De allá de Corea De BTS Presentó iniciativas Para dar ideas De como se podía Pues ahora si que Maquillar todo esto ¿No? Y entonces Keyarmy dijo La agencia Puede mandar Hacer lonas De BTS Para ponerlas En esos espacios Donde se ve la estructura Y donde no están Las lonas Y no necesariamente Se tienen que mandar Hacer las lonas Carísimas de París Hasta Alemania Que cuestan varios Miles de dólares Y para fines Visuales Del evento Se pueden mandar Hacer estas lonas Que no lo dudes Que vaya a hacer eso Yo siento que eso va a ser Y que no van a ser Nada más esas La hype Tiene tanto Que si quiere Forra el chingado Estadio Con puras lonas De BTS Y soporten Y soporten Ay a ver Ay una peleadera Que va a ser Por esas lonas Ay no ya había Varias agarrándose Del chongo Por ellos Ay yo si fuera De allá Yo si peleo Una de esas lonas Que las rifen Que las subasten Así como hicieron La subasta De los Grammy Que subasten Las lonas Que las manden a hacer Que las firmen Los integrantes De BTS Con una imprenta Así grandísima Para que salga La pinche firmota De 30 metros Y luego que las subasten Pero que haces tu Con una lona De ese tamaño Uy no hombre Esa lona Cubre toda mi casa Oye Para No están grandísimas Es unas cosas Gigantescas Pero bueno Entonces ha habido Varias iniciativas Pero ese no es El único problema Surgió otro problema A raíz de esto Todo esto se informó En los noticieros De Corea del Sur Esto no es como Que surgió en Twitter No esto es Es serio Porque todo esto Se dio a conocer A través de los noticieros De Corea De la KBS Y de la CBS Hicieron este reportaje Hablando también De los daños estructurales Que presenta el estadio Justamente por el tema Del tifón Entonces que estos Problemas estructurales Representan un riesgo Para los asistentes Que representan un riesgo Para un evento De tal magnitud Entonces El público de Corea Y los medios de comunicación Estaban solicitando Tanto al gobierno De Busan Al gobierno de Corea Y a los organizadores Que hicieran una evaluación Antes de la celebración De este concierto Para determinar Si la estructura No tiene daños mayores No tiene daños Que puedan poner en peligro A los asistentes Porque estamos hablando De un concierto Donde van a asistir Más de 50 mil personas Te digo que ya Se redujo la cantidad Por el tema De los espacios Pero bueno Todo esto Ha ido Hablándose allá En Corea No ha habido Ahorita Como actualizaciones En cuanto a este tema Pero si Ha generado Mucha incertidumbre No por parte de Hype Ni por parte de BTS Porque tanto Hype Como BTS Están en la mejor disposición De llevar a cabo Todo esto A pesar de que Los integrantes de BTS Están poniendo pausa A las actividades Del grupo Esto fue uno De esos últimos eventos Que lograron entrar Que también Todo esto Generó molestia Dentro de ARMY Porque este evento Fue anunciado De último minuto Y te digo El fandom No está muy cómodo Con la forma En la que se hizo presión Para que los integrantes Y para que Hype Se sintiera acorralada Y terminara Aceptando esta presentación Porque todo esto Se anunció Luego de que Los integrantes de BTS Habían anunciado Que van a tomarse Un tiempo De las actividades Grupales De las actividades